Rosa, rojas a ti, te he comprado esta noche y tú sabes muy bien De amor ya no se mueve y yo no sé explicarme porque muero por ti Si un día me marché, sé que me equivoqué porque vivo por ti Y ya no habrá camino si no logro encontrarme, no sabes tú por qué Adentro hacia mi pecho, no hay nadie más que tú Y trae el amor y la rosa, no sé un señal más Da igual, yo sé que estas flores de amor te hablarán Te he comprado esta noche y tú sabes muy bien De amor ya no se mueve y quien se sienta solo no sabrá qué vivir Como última esperanza hoy te comprado rosas, rosas rojas a ti La calle del recuerdo es siempre la más larga, no sabes tú por qué Adentro hacia mi pecho, no hay nadie más que tú Y trae el amor y la rosa, no sé un señal más Da igual, yo sé que estas flores de amor te hablarán Te he comprado esta noche y tú sabes muy bien lo que quiero de ti Muchísimas gracias, angelitos negros Pintor nacido en mi tierra con el pincel extranjero Pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos Siempre que pintas silencio pintas angelitos bellos Pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro Pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro De pintar un ángel negro Pintor si pintas con amor ¿Por qué desprecias su color? ¿Por qué desprecias su color? Si sabes que en el cielo Pintor también los que vio También los que vio Pintor de santos de alcoba Si tienes alma en el cuerpo Avanzino de santos de azúcar Volví a pintar un ángel negro Volví a pintar en tus coagros Te olvidaste de los negros Vintor si pintas con amor ¿Por qué desprecias su dolor si sabes que en el cielo también los querió? Melancolía en septiembre Esto solo me quedó de ti Canción de amor En septiembre Que nunca se irán unos de mí ¿Por qué desprecias su dolor si sabes que en el cielo también los querió? ¿Por qué desprecias su dolor si sabes que en el cielo también los querió? ¿Por qué desprecias su dolor si sabes que en el cielo también los querió? ¿Por qué desprecias su dolor si sabes que en el cielo también los querió? ¡Gracias! ¿Por qué desprecias su dolor si sabes que en el cielo también los querió? ¡Gracias! 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 Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma toda la soledad Cuando se me cierran las salidas Y la noche no me deje en paz Cuando sienta miedo el silencio Cuando puesto mantenerse en pie Cuando se rebelen los recuerdos Y me pongan contra la pared El guido frente a todo Me volveré del hierro para durecer la piel Y la noche no siento que la vida son tan fuerte Soy como el mundo que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Con tortadero, los colores y jamás me retiré Y aunque los sueños se me rompan entre las dos Resistiré, resistiré Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca ni mi voz Cuando me amenace la locura Cuando mi moneda salga cru Y no reconozca ni mi voz Cuando el día no pase la factura Y no reconozca ni mi voz O si alguna vez me faltas Y resistiré El nido frente a todo, me volveré del hierro tan duro que es la vieja Aunque el tiempo de la vida es otro fuerte, soy como el buco que se dobla Pero siempre sigue en pie, resistiré para seguir viviendo Socorbaré los golpes y jamás me rendiré Aunque los sueños se me rompan el brazo, resistiré, resistiré Resistiré, resistiré, resistiré ¡Ah! Era una noche de brujas Era la desanfa Las siete horas de raro Y ese deseo normal Con el pelo enredado Bailando sin parar Con ese vestido blanco Que la donancia clareara Con el sonido de olas Y una guitarra española Sabes que en el radio Suena de forma especial La hoguera ardía Mientras el ron Se consumía Como esta canción La hoguera ardía Mientras el ron Se consumía Como esta canción Todos querían Tomar El sabor Que en tu piel Deja el mar Y tus luces Y el corazón Seguías bailando Y bailando En tu mirada El deseo En tu boca La ansiedad Y en tu escoteo La noche a punto De estallar Era una noche De brujas Era la de San Juan Las siete bolas Llegado Y ese deseo En el mar Conmigo La hoguera ardía Mientras el ron Se consumía Como esta canción La hoguera ardía Mientras el ron Se consumía Como esta canción La hoguera ardía